Cinco de la mañana Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago ron, po-pon, po-pon, po-pon Tú quieres ron, po-pon, po-pon, po-pon Le hago ron, po-pon, po-pon, po-pon Tú quieres ron, po-pon, po-pon, po-pon No necesito que me pague a mí los tragos Eres intensito, estás haciendo demasiado Tienes dinero pero yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Yo sé que tú quieres probar mi piel No soy de esas, lo sabes bien Ya te lo dije más de una vez Que no voy a caer Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si vuelo con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si vuelo con otro Y hago lo que quiero, yo solo me la gozo Paguen milos tragos Siendo demasiado Yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si vuelo con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si vuelo con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago ron-pum, por-pum, por-pop-up, por-pum Ya tienes ron-pum, por-pop-up, tu que quieres Yo se lo que quieres Tienes ron-pum, por-pum, por-pod-up, por-pum Cinco de la mañana tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mí no me llames a las cinco de la mañana